Cuando un matrimonio llega a su fin, puede ser devastador, especialmente si todavía se ama a la otra persona. Sin embargo, es importante recordar que el amor no muere, pero la relación puede haber llegado a un punto en el que ya no es saludable o sostenible. En este caso, es importante aceptar que el divorcio es una parte natural del proceso de crecimiento y cambio. Una de las primeras cosas que debemos hacer es permitirnos sentir el dolor y la tristeza que conlleva el fin de una relación. No hay que tratar de evitar o reprimir estos sentimientos, ya que pueden ser una oportunidad para procesar y aprender de la experiencia. Sin embargo, también es importante no quedar atrapados en estos sentimientos y encontrar formas de canalizarlos de manera constructiva. Una forma de superar el divorcio es enfocarse en el crecimiento personal y el desarrollo emocional. Esto puede incluir actividad física, meditación, terapia o cualquier otra cosa que te ayude a sentirte más fuerte y seguro. También es importante rodearte de gente que te apoye y te ame y no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Otro paso importante es aprender a dejar ir y a perdonar. Esto no significa que debas olvidar la relación o la persona que amas, sino que debes aprender a soltar el dolor y la culpa que te atan a la relación. Esto puede ser un proceso difícil, pero es esencial para poder moverte hacia adelante y encontrar la paz. Es importante recordar que el amor no es una posesión y que no puedes perder a alguien que te ama. En lugar de eso, debes enfocarte en la libertad y la oportunidad de seguir adelante y crear una nueva vida para ti mismo. Esto puede incluir encontrar nuevas pasiones, hacer nuevos amigos o incluso encontrar un nuevo amor. Por último, es importante recordar que el divorcio no es un fracaso, sino una oportunidad para crecer y aprender. Al aceptar que la relación ha llegado a su fin, puedes encontrar la paz y la liberación que necesitas para seguir adelante. Y aunque todavía ames a la otra persona, puedes aprender a amarte a ti mismo y a encontrar la felicidad de nuevo. Si te gustó el video no olvides suscribirte.